Y algunas empresas mineras mencionadas específicamente para el caso de lo que estamos hablando. Y yo digo, bueno, es natural que empresas que estaban acostumbradas a hacer las cosas de cierta manera tengan ahora una situación de incertidumbre y posiblemente ya no quieran seguir. Estor, cuando hablamos de cuánto crecemos económicamente a base de la corrupción o a base de la forma de negociar con políticos, con caciques, con algunos sectores que ven que es más fácil arreglar el tema bajo la mesa que entrar a un sistema de licitación pública, estamos tocando un tema delicado porque son recursos públicos que no son muchos y que se están hiriendo por ese lado. Pero también hay otro fenómeno que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, acaba de salir la clasificación, el rating que hace Moody's y precisamente por esta lucha contra la corrupción nos elevaron, digamos, nos elevaron de nivel negativo a nivel positivo. Claro. En B, A, las dos minúsculas, ¿verdad? Pero eso es bueno, pero no es suficiente. El problema está que eso no es suficiente. Y va a ser de largo plazo. Sí, pero necesitamos otras cuestiones para atraer inversión. Nuestro problema no solamente es quiénes están yendo. De hecho, la única, tal vez el temor que se tiene es no solamente empresas que se van, sino el temor más grande es el impacto fiscal que tiene. Entran menos impuestos, por supuesto. Pero casi la mayoría de empresas y de cualquier área que vienen a estos lugares, si tienen contemplada la corrupción, les guste o no les guste, No tienen de sus costos. Sí, eso se llama los overheads, ¿verdad? Que entran entre 10% y hay países que tienen mucho más, Guatemala, por ejemplo. Pero no solo los overheads. Por ejemplo, los gastos en seguridad. Además, para atraer a una empresa no es solamente tener un buen rating de Moody's, eso no es suficiente. Tienes que tener infraestructura, que tu carretera de Huehuetenango, de Cuatro Caminos a Huehuetenango y a La Mesía, sea buena, pero eso parece cartón de huevos. Necesitas también suficiente energía eléctrica para poder... Necesitas lo principal, que es capital humano, gente educada para poder trabajar en ciertas áreas. O sea, el crecimiento depende de más cosas. No solamente, digamos, una lucha contra la corrupción, lo cual nos pone en una buena calificación en Moody's, y lo cual es positivo, pero no es suficiente. Necesitamos siempre desconcentrar, digamos que 86% de toda la industria en realidad está en el centro, está aquí y en Escuintla. Este es el área de corredor de la industria y ahí ya no tenemos más. Entonces, los empleos obviamente están donde está esa concentración de industria. Vamos al segundo corte de esta noche. Regresamos con esta plática, esta conversación. Ya lo sabe, etiqueta SF Lujos OPM. Regresamos al tercer bloque de Sin Filtro. Bueno, vamos directamente a los mensajes que envía la audiencia con la etiqueta SF Lujos OPM. Nos dice el usuario, en lugar de agradecer el honor de ser electos a un cargo tan importante, pierden el rumbo por la codicia. El siguiente mensaje que nos envía Sergio nos dice, Ahí en Zaragoza bien podría colocarse un hospital, un campus universitario, una escuela técnica. Bueno, buena propuesta. Da algunas ideas de la utilización de esos bienes. Jess nos dice, para que no todos sean pérdidas deberían de cuidar y donar la cosecha de aguacates a los hospitales y hogares temporales. Son los mensajes que envía la audiencia y que alimentan este foro y que ya convirtieron a la etiqueta SF Lujos OPM en número uno en tendencia en Twitter. Hugo, te quedaste con la palabra. Bueno, voy a primero aprovechar para comentar sobre algunas de las propuestas que tenían los televidentes sobre el uso de los bienes. Y es que lo que sí hay que recordar es que está normada en la ley de extinción de dominio la distribución de los bienes fruto de la extinción de dominio. Y en buena medida, un porcentaje grande, no tengo el dato exacto en este momento, pero va precisamente al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia. Y esto se crea de esta manera como un incentivo para que la misma institución, al recuperar más bienes, reciba esa recompensa y pueda utilizar esos recursos para cumplir con sus objetivos institucionales. Ahora, yo lo que quería decir era que, ya antes de la pausa, que estaba muy de acuerdo con lo que planteaba Estuardo en el sentido de que se requieren una serie de condiciones para traer inversión, pero en parte tiene que ver también con la certeza y con el cumplimiento del Estado de Derecho. Y es que hay una serie ya de teorías institucionales que vienen incluso desde la segunda mitad del siglo pasado, Douglas North, pero más recientemente gente como Daron Asimoglu y James Robinson, que plantean la importancia del desarrollo institucional, del desarrollo de las instituciones políticas, una de las cuales es el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley que deriva de esto para lograr el desarrollo económico. Y es que pensemos, por ejemplo, la lógica de un inversionista cuando va a invertir en Guatemala. Digamos que el gobierno saca licitación en una carretera y una empresa extranjera quiere participar. Ahora, si la empresa sabe que en Guatemala no puedes hacer un negocio si no conoces a la gente correcta que te va a conseguir el acceso al presidente. El cuello. Por ejemplo, el cuello, exactamente. O si sabes que en Guatemala vas a entrar en una sociedad con una empresa local que posiblemente los primos de los propietarios son también los socios del bufete de abogados más poderoso que además soborna jueces, pues muy probablemente no te vas a querer poner en una desventaja de ese tipo. Entonces, sí hay un problema en la manera en que se ha venido haciendo negocios en Guatemala en donde se depende mucho de estas conexiones personales premodernas anteriores a la idea de un Estado de Derecho despersonalizado. Y ahora que estamos comenzando a construir una institucionalidad que se respeta y que sea independiente, bueno, va a costar, ¿no, Estuardo? O sea, no es un esfuerzo de la noche a la mañana. Pero hoy hubo... La misma incertidumbre puede ser por eso. Hoy hubo un esfuerzo y yo creo que hoy hubo una... Empezamos creo que una nueva línea de investigación que tocaría a la gente de la UNI, ¿verdad? Porque el lavado de dinero que se buscó hoy viernes, los detenidos están relacionados directamente con la Unidad Nacional de la Esperanza, el tiempo de gobierno, sobre todo Bolsa Solidaria y todos sus programas. Pero rapidito, lo que decía Subo se ejemplifica perfectamente bien en lo que cuenta Juan Carlos Monzón de un caso de una empresa dominicana que quería hacer cárceles, que quería hacer carreteras, que quería hacer... Quería invertir. Bueno, ellos querían ganar más que invertir. Y hay una gran diferencia entre una y la otra. Entre ganar e invertir. Y le dieron 200 mil dólares para la campaña del PP. Y cuando ganó el PP, entonces intentaron hacer con Fisiquín la empresa y todavía le sacaron un millón de quetzales para iniciar la empresa. Al final la cosa no funcionó, pero ese es un buen ejemplo de cómo las empresas también tienen acceso a partir de financiar campañas o regalar caballos o regalar carros o regalar lo que sea para poder tener cercanía al poder político y entonces tener esos contratos. ¿Qué recibe a cargo el político que da el contrato? La comisión, que eso es precisamente todo lo que se está discutiendo ahorita en el caso de cooptación del Estado. La comisión era el gran incentivo que movía a estas personas para colocar, adjudicar y firmar, cerrar estos contratos. Lo interesante es que al final es un gasto que debiera ser público y que se está privatizando. ¿A qué me refiero con esto? Esos recursos, digamos, si se utilizaran enteramente para lo que tienen que utilizarse, tendríamos mejores carreteras, tendríamos mejores cárceles, tendríamos mejores escuelas, etcétera. Pero parte de esos recursos naturalmente están yendo entonces a la bolsa de un político corrupto. Y entonces esto lo que significa es que tenemos una economía sumamente ineficiente porque mientras que, digamos, una cantidad X de dinero, pensemos en 100 mil dólares, se podrían estar utilizando en la mejora de una escuela, por ejemplo, o en la compra de más medicinas para asegurar la cobertura de los hospitales, se están yendo a un auto de lujo, se están yendo a una finca, a una mansión de Zaragoza, a un helipuerto, etcétera. Se ha terminado el tiempo de esta media hora del análisis de los lujos de Otto Pérez Molina. Muchísimas gracias, Estuardo, Hugo, por participar en esta conversación. Y a usted, muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio en donde usted saca sus propias conclusiones. Ya lo saben, nos vemos el lunes. Tenga usted un feliz fin de semana.